Y una cosa bien importante, porque hay mucha desinformación en la calle. Como decía Botero en este momento, la gente tiene que informarse. Porque fíjate que la mayoría de las personas piensan que las propiedades están en una burbuja. Y que están muy altas. Y entonces hay muchos que te recomiendan, el que no tiene casa sobre todo, es el asesor financiero. Y te dice, no compres en este momento porque las propiedades van a coger su nivel y van a bajar. Y va a pasar como en el 2008. Ajá, como en el 2008, que una propiedad que costó 200 mil dólares estaba en 40 mil o en 60 mil dólares. El señor Pedro García, que está con los números de los taxes y todo eso, se le hizo la pregunta. Y él dijo que las propiedades van a ser muy difícil porque los bancos tienen muchas restricciones en estos momentos para poder comprar una propiedad. ¿Qué tanto de cierto es eso? Bueno, pongámoslo más. Yo creo que dibujémoslo para la gente, para que la gente entienda, ¿cierto? Las casas, una casa vale 250 mil dólares, ¿cierto? Ok. El comprador está ofreciendo 280. Y el aprecio llegó por 235. Ok. ¿Qué está pasando ahora? El banco solamente te va a prestar por 235. Ya, ese 235 entre 280, esa diferencia la tiene que pagar el comprador de su bolsillo. Entonces, ¿en qué estoy yo de acuerdo con el tasador? ¿Qué? Que es muy difícil que yo vaya a dejar perder 80 mil dólares en mi bolsillo y va a dejar perder la casa. Claro. Que sí creo yo que las propiedades se van a ajustar. No va a ser una pérdida de un 50, en muchos casos en el 2008 fueron casi un 100%. O sea, compraste en 200 y la casa, compraste 400 y la casa llegó a valer 200. Eso no va a suceder ahora, pues, en lo que yo tengo de experiencia. Pero sí creo que se van a ajustar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a regular a un 3 o un 5%. Puede que llegue, o puede que se vuelva un mercado más competitivo para el comprador. ¿Qué pasa? Que en este momento un comprador pone una oferta y tiene 10 ofertas más con 15 mil dólares sobre encima del valor de la propiedad. Entonces, ahí es donde hay un inconveniente. Yo lo que les recomiendo a las personas es, si están dispuestos a comprar, tengan paciencia, prea, pruébense, hagan su tarea y empiecen a buscar su casa, que en el momento indicado va a llegar. En cualquier momento. Y una pregunta, hablando de los intereses, que se habla que los intereses están muy bajos. Yo recuerdo, yo tengo muchos años de vivir en este país y recuerdo que habían intereses del 9%, estoy hablando del año 94, del año 95. Yo compré una propiedad donde mi interés era del 9.75%, que hoy nadie sería, oye, Giovanni, es un ridículo comprando en ese porcentaje. Y para nosotros, e incluso yo hice un refinanciamiento en el año 2002, donde estaba el interés, que era un gozo de 5.25. Ok, hoy oigo hablar de 3.95, de 3.5, y se me hace que es bastante el ahorro. Por ejemplo, una persona que tiene una deuda en este momento, ¿vale la pena refinanciar si tiene el 5% de interés? 100%. ¿Sí? Siempre va a ser el recomendable, bueno, no siempre, yo siempre hago la matemática de esta manera. Tú tienes un 5% y ya debes apenas 40.000 dólares en la casa y vas a pagar gastos de cierre, ¿cuánto de verdad te vas a ahorrar en tu pago mensual? Mejor, esos gastos de cierre los pones en la casa. O sea, ya ahí no hay que coger ventaja, pero si debes 200.000 dólares y lo tienes a un 5%, te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar, en menos de 3 años se está recuperando la plata. Y muchas veces puedes cortar el tiempo, si debes de 30 años, a 15 años, a 10 años, a 20, entonces siempre es recomendable refinanciar. O sea, que cuando una persona tiene un 2% de interés que va a rebajar de la propiedad y no tiene tanto dinero que debe, vale la pena hacer un refinanciar. ¿Y eso lo pueden hacer contigo? Claro que sí. Qué interesante. Excelente, o sea, que todo hay oportunidad. Yo digo que siempre lo más importante es recibir la información, hacer la cita, contactar a un experto y ver cuál es la posibilidad que uno tiene. Yo creo que muchas veces la gente se puede sorprender que hay mucha gente que está preparada y no lo sabe. Y así es. Y por ejemplo, en el dado caso de, si tú vas a refinanciar la persona, hablo para aquellas personas que están, como estamos en vivo, en 1550, Cadena Azul, que nos están escuchando las personas que quisieran, que a lo mejor por temor, que no quieren vender su propiedad, porque a lo mejor si tú vendes una propiedad y vas a comprar otra, vas a hacer casi la misma inversión, creo yo. En este momento estás haciendo, la única manera es que de pronto mi familia está creciendo, entonces ya necesito una casa, un cuarto más. O que la familia se me haya ido, como en el dado caso mío, y tengo una casa grande y me quiero ir a un apartamento pequeño. Exactamente. O sea, pero normalmente la persona que debe dinero y que haga un refinanciamiento, ¿qué documentación necesita para hacer un refinanciamiento? Es la misma documentación de un préstamo, como si fuera comprobado.